¡Suscríbete al canal! No te preocupes, yo me encuentro bien Alcancé mi estrella y he vuelto a nacer A pesar de esta distancia, tú eres parte de mi alma Y aunque cuesta acostumbrarse, debes seguir adelante y ser feliz No, que no duela este adiós, porque no es el final Solo me iba a otro universo, donde siempre es azul el cielo Que no duela este adiós, si siempre ahí estaré En mis poemas, en mi música, en todo lo que tanto amé Y en la sonrisa de tu mirar, al despertar Dile a mis buenos amigos que mi recuerdo no les duela más Y a la chica que me dio su amor, que algún día volverá el amor No quiero tristezas, mírenlo como yo Mi madre querida, fuiste tú la mejor Dile al viejo que lo quiero, que solo es un hasta luego Y aunque cuesta acostumbrarse, debe seguir adelante y ser feliz Y no, que no duela este adiós, porque no es el final Solo me iba a otro universo, donde siempre es azul el cielo Que no duela este adiós, si siempre ahí estaré En mis poemas, en mi música, en todo lo que tanto amé Y en la sonrisa de tu mirar, cuando vuelvas a soñar Y una fantasía vuela en tu interior, ahí está el sol Hay algo en ti, que me anula, los cinco sentidos Hay algo en ti que estimula la ternura de un niño que vive en mí, que vive en ti Y me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti, dando vueltas alrededor De tu mirada Hay algo en ti que me aparta de mis convicciones Hay algo en ti que faltaba y es tu calor en mis noches que vive en mí, que vive en ti Y me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti Enamorarme y vuelvo a nacer, volvería a creer en ti Y en tu mirada Cierra los ojos y con suavidad deja descansar tu cabeza hacia atrás Deja que el sueño se haga dueño de ti Cuando la noche con lentitud cuidadosamente apague la luz Deja que el viento te tranca hasta mí Y si el sueño pudiera volar, yo llegaría hasta ti Para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir Y si en tu labrón grande se toca cuidadosamente mi puerta y pasar Y sin hablar me llega hasta ti No encuentro palabras que puedan decir lo maravilloso que es poder sentir Y si en tu labrón grande se toca cuidadosamente mi puerta y suavidad Y si el sueño pudiera volar, yo llegaría hasta ti Para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir Ríe sin la alegría que te robé, llora por la tristeza que te entregué Vive con la nostalgia que te dejé Guárdame tu promesa Que tal vez un día estarás allí Que de vez en cuando pensarás en mí Si en tu sueño pudiera volar, yo llegaría hasta ti Para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir Y ríe sin la alegría que te robé, vive con la nostalgia que te dejé Llora por la tristeza que te entregué Guárdame tu promesa Que tal vez un día estarás allí Que de vez en cuando pensarás en mí Que de vez en cuando pensarás en mí Que de vez en cuando pensarás en mí Y cuando llegas tocando a tu puerta Es porque sabes cuál será la respuesta Y que no abro porque lo necesitas Si el fuego crece te va dando despistas Sentir que entre unos brazos te deshaces Y que tiemblas y no es de miedo Llorar porque lo que amas está lejos Treinta solas para ti Eso es nuevo Es como ver la vida de otra manera Tocar el cielo en una noche de estrellas Y darse cuenta a tiempo que lo bello Tiene sentido cuando lo expresamos Con un beso, nada más Tanto mejor es jugar con la arena O ver las aves que entre nubes se le van Y pico a pico, boca a boca a boca Estás escuchando al DJ de la fórmula de tus rumbas DJ Carlos Daniel Estás ardiendo, estás ilusionada No te conoces, no estás a extasiar Y darás todo por sentirte amar Y mucho más si estás enamorada Sentir que entre unos brazos te deshaces Y que tiemblas y no es de miedo Llorar porque lo que amas está lejos Treinta solas para ti Eso es nuevo Es como ver la vida de otra manera Tocar el cielo en una noche de estrellas Y darse cuenta a tiempo que lo bello Tiene sentido cuando lo expresamos Con un beso, nada más Mucho mejor es jugar con la arena O ver las aves que entre nubes se le van Y pico a pico, boca a boca a boca Labios que con labios se rozan Una cariño hacia su estrellas Yo no te amo No te ilusiones Que solo simplemente es confusión Y si te llamo No es porque te amo Es la verdad y no la quieres ver Yo no te amo Me gusta verte Pero no pienses Que significas mucho para mí No hagas un drama No más por nada No hagas historia solo por contar Yo no te amo Perdóname 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 Escucha Lo mejor del poder de la salsa Baúl Mírala Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala Diosa vestida de saliva y sal Los ojos muertos Es un blanco viviendo En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Ángel desnudo bañado en sudor Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares por favor Mírala, mírala, mírala Al calor del mediodía Combate salvaje Mírala, mírala, mírala Cómo se agita, cómo pide más Muere y renace dentro de las cenizas Volviéndolo a encelar Entro casi de puntillas Y en plena penumbra La hoguera encendida De mis pesadillas Ella es bella, bella, bella Más que mi mamá y yo Con un millón de estrellas Es fácil perdonar Cuando se quiere de veras Ella es bella, bella, bella Peligrosa y bella Tomás de la cuenta Tendría que gritar Pero me muerda la lengua Mírala, mírala, mírala Se desenreda, se vuelve a enredar Una medusa bajo la marea A punto de naufragar Míralo, míralo, míralo Tan orgulloso, tan sentimental Pidiendo música rosa Lo mismo que a mí me sé cantar En la puerta En la puerta hipnotizado En mi propia casa No puedo creerlo Por más que lo veo Ella es bella, 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 bella Un nuevo amor En las mezclas DJ Carlos Daniel Yo te quiero por tu andar Casi flotando Por tus manos delicadas Condenadas a mi piel Mi costumbre Mi costumbre Más vital Enviciadora Creadora Creadora de mis sueños Atrapada entre mi ser Yo te quiero deslizada En mi memoria Con un beso de improviso Y un abrazo sin razón Detalles olvidados y pequeños Luna blanca y noche oscura Que me roba el corazón Antes de ti No pudo haber Nada de nada Ni luz, ni sol, ni amanecer Nada de nada Dame un minuto de tu amor Dame tus alas para volar Sobre el silencio de tu voz Para volar Sobre el silencio de tu voz Antes de ti No pudo haber Nada de nada Ni luz, ni sol, ni amanecer Nada de nada Dame un minuto de tu amor Dame tus alas para volar Voy a volar Sobre el silencio de tu voz Yo te quiero porque habitas cada instante Regalándome tu tiempo Regalándome tu tiempo Con pedazos de ilusión Yo te quiero simplemente porque quiero Caminante de mis besos No hace falta una razón Antes de ti No pudo haber Nada de nada Ni luz, ni sol, ni amanecer Nada de nada Dame un minuto de tu amor Dame tus alas para volar Sobre el silencio de tu voz Antes de ti No pudo haber Nada de nada Ni luz, ni sol, ni amanecer Nada de nada Dame un minuto de tu amor Dame tus alas para volar Sobre el silencio de tu voz Stranger Será tan lento Si tú no estás aquí Dime si aún eres mi amor Te quiero ver Te quiero ver Oh, contigo estar Te ruego adiós Vuelvas a mí No te olvidaré No te olvidaré Lo sé Lo sé Sueño siempre en ti Junto a mí No me olvides tú Piensa en mí Piensa en mí Todo yo lo haré Todo yo lo haré Por siempre Oh, mi amor Mi vida Me muero Sufro si no estás Oh, no Soledad El tiempo El tiempo Se va Tan lento Si tú no estás Aquí Dime si aún eres Mi amor Mi amor Adiós Te amaré Sí Por siempre así Le pido adiós Vuelvas a mí Nadie puede definir este amor Ni un premio Nobel de poesías Es un tique ahí en cada pulmón Es la fuente de mis energías Nadie puede comparar este amor Ni con la dimensión del espacio Me trasporto mucho más allá Cada vez que me envuelvo en tus brazos Amor inmenso, indescriptible Viene del reino de lo increíble Amor que escapa de las palabras Es magia rosa de abracadabra No hay medida que se puede emplear Para ver dónde llegan los nuestros Más cierto que un antiguo ritual De los grandes sabios y maestros Misterioso más que el fondo del mar Este amor lo encontré en el futuro Este amor es mi vino y mi pan Es mi aliento vital y mi escudo Amor inmenso, indescriptible Viene del reino de lo increíble Amor que escapa de las palabras Es magia rosa de abracadabra DJ Carlos Daniel Mía, mía al igual que mi vida Ante los ojos del mundo Ante la luz de este día Mía, ante la fe y desconfianza Desde tu vientre a tu aura Desde la tierra hasta el sol Mía, para los altos sonores De infinidad compartida Y loca respiración Mía, para los altos sonores No como ni duermo pensando en ti No quiero hoy de tanto pensar en ti Hoy es para tanto ver Dime tres videocassets Y te veo bailando en televisión De pronto apareces en mi canción Y sigo amándote Mira, para apretarte a mi cuerpo Y sonrojarte conmigo Después de hacerlo los dos Mira, ante flaquezas y dudas Ante esa búsqueda absurda Que lo perfecto es mejor Mira, para los altos sonores De infinidad compartida Y loca respiración Hoy día es pensando en ti No como ni duermo pensando en ti No quiero hoy de tanto pensar en ti Voy desbaratándome Inventes videocassets Y te veo bailando en televisión De pronto apareces en mi canción Y sigo amándote Cierra los ojos y con suavidad Deja descansar tu cabeza hacia atrás Deja que el sueño sea dueño de ti Cuando la noche con lentitud Cuidadosamente apague la luz Deja que el sueño te traiga hasta a mí Y si en sueños pudiera volar Yo llegaría hasta a ti Para entonces hacerte escuchar Lo que nunca te pude decir Siento la aurora a veces tocar Cuidadosamente mi cuerpo al pasar Y sin hablar Y sin hablar Y sin hablar Me llena de ti No encuentro palabras que puedan decir Lo maravilloso que es poder sentir El calor de un hogar Que refugias en ti Y si en sueños pudiera volar Yo llegaría hasta a ti Para entonces hacerte escuchar Lo que nunca te pude decir Ríes en la alegría que te robé Llora con la tristeza que te entreguí Vive con la nostalgia que te dejé Guárdame tu promesa Que tal vez sueñas de salir Que de vez en cuando pensarás en ti Soñando en dos amores Tengo el alma encadenada en dos pasiones Tengo el corazón cautivo en dos prisiones Perdido, unido En dos te quiero Sin saber a cuál amor le soy sincero Viviendo un solo sueño diariamente En dos partes En dos amores voy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Con la inquietud de no saber de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y el corazón bueno enreda Notando en dos cariños Con la mente divanando en dos sentidos Con el alma recorriendo dos caminos Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Y estos amores voy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Con la inquietud de no saber de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y el corazón bueno enreda DJ Carlos Daniel Si un día quise cantar Era por verte feliz Por querer imaginar Que esta canción la escribí Solo por verte soñar Solo por verte reír Una canción especial Y que se parezca a ti Déjame darte calor Déjame amarte Te quiero amar En un sistema solar Donde mi sol Sea tu corazón Sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que es dolor También me han hecho sufrir También me han hecho sufrir También me han hecho sufrir No olvides que es igual Es diferente Mira el otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Para ti Ella conquistó el corazón Con una mirada Mientras el deseo de amar Mientras el deseo de amarla Se apoderaba Que pasión Si fuera posible lograrte Tener el tiempo Yo te apoyaría en mis brazos A cada momento Ese dulce amor Que tanto me enloquece Es tu sensualidad Es lo que mi piel quiere Derrochar el amor Y que la pasión quede Para yo repetir Amarte tiernamente Sedúceme 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 Domíname Excítame Devórrame Porque Yo quiero ser tu amante La lluvia cayendo Mojando mi pelo Me hace pensar Estando contigo Te digo al oído Que te quiero besar Y acariciar Deseo salvaje Querer devorarte Tanto soñe De yo ser tu esposo Y que tu para mi Fueras mi mujer Ay ese dulce amor Que tanto me enloquece Es tu sensualidad Es lo que mi piel quiere Derrochar el amor Y que la pasión quede Para yo repetir Amarte tiernamente Sedúceme Sedúceme Domíname Excítame Devórame Porque Yo quiero ser tu amante Yo siempre te amaré Scranger El que te coloca la salsa DJ Carlos Daniel Estoy pensando Estoy pensando detenerte Y no lo voy a hacer Porque tú quieres humillarme Y no lo vas a hacer Si tú te vas Yo estoy seguro Que el tiempo te dirá Que ha pasado con lo nuestro Y tú no aguantarás Por mí llorarás Yo sé que lo harás Porque me amas Tú por mí llorarás Yo sé que lo harás Porque me amas Porque cuando se ama No es muy fácil Olvidar lo que ha pasado Entre tú y yo No es muy fácil No es muy fácil Porque cuando se ama No es muy fácil Olvidar lo que ha pasado Entre tú y yo No es muy fácil No es muy fácil Escucha Lo mejor del poder de la salsa A paul Te extraño Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Era tan diferente Cuando estabas tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Viendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz Te tomaré Cuando caigas Cuando el cielo se te venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras duermas Y si acaso se te escapa Un sueño Lo rescataré por ti Y tengo que Si se apete el sol Que no hayas dolor Ni que digas no Yo sin ti Yo sin ti No vivo más Y tiemblo de pensar Que tú me dejarás Yo sin ti Mi mundo es Distinto al de ayer Sin ti No me vayas a engañar Ni la verdad Ni lo justo Que a lo mejor Yo me gustó Y quizás es bien Para los dos No me vayas a decir Que no te has dado ni cuenta No digas lo que no sientas de mí Y siempre la verdad Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú Mi dulce querer No me vayas a engañar Ni la verdad Ni lo justo Que a lo mejor Yo te gusto Y quizás es bien Para los dos No me vayas a decir Que no te has dado ni cuenta No digas lo que no sientas de mí Y siempre la verdad Soy tu refugio de amor Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú Mi dulce querer Yo tenía mi vida llena Había dicho en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Yo tenía mis manos plenas Y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea Y me de lo que se llevó Y me de lo que se llevó Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Que se ha robado el sueño de mis ojos Y me de lo que se llevó Y me de lo que se llevó Y me de lo que se llevó Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya Que se ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar no me ha dejado nada Detenerla ya Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya Es una ladrona Detengala Con su personalidad sublime Me ha robado el corazón Y con sus bellorías Es una ladrona Detengala Detengala Ella mintió Ella mintió Ella dijo que me amaba Y no era verdad No era verdad Es una ladrona Detengala Detengala Estás escuchando Al DJ De la fórmula De tus rumbas DJ Carlos Daniel Llega mi vida Llega mi vida y se abre una página nueva En la noche cesante De la humanidad Busco ya Entre la oscuridad Esa luz Esa luz Esa luz Llega mi vida y se abre una página nueva Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Hoy es mi primer despertar Hay palabras que rompen mi piel Hay palabras que rompen mi piel Pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento Tiempo Amor en silencio Es tener un beso Para rodar Verdón Sin explicar Solo un alma De esto de esa dicha Puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es tener un beso Amor en la manera De entregarnos la verdad Es ganar en la vida El amor con voluntad Amor en silencio Y aprendí a caer Porque creo Que es mejor Pero hablan mis ojos En nombre del amor Hay palabras que rompen mi piel Sin razón Pues lo más grande y puro Lo dice el corazón Amor en silencio Es vivir un momento A tiempo Amor en silencio Es tener un beso Para rodar Verdón Sin explicar Solo un alma De esto de esa dicha Puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es tener un beso La manera de entregarnos la verdad Es ganar en la vida El amor con voluntad Eres una nube Una nube que pasa Cuatro botas de nada En mi desierto amor Vienes Y me cuentas tus penas Pues mis penas no cuentan Soy solo tu evasión Eres el amor Eres el amor de una hora Lo que dura una copa Un hola y un adiós Dime Que recibo yo a cambio Este amor tan escaso Que solo vivo yo Si no fueras tú Me escaparía Y volaría De piel en piel Y quedaría Este refugio Donde te amé Si no fueras tú Pero eres tú Y ese es tu mundo No creeré Te juro Que vas a volver Eres Una lluvia sin agua Una hoguera sin llama Por culpa de otro amor Nada Nada me importaría Si sintiera en mi vida Un poco de calor Vienes Arrasando mi cuerpo Sin saber si te espero Si te deseo No Abres Con tu llave Mi puerta Y te espero Despierto Así de tonto soy Si no fueras tú Me escaparía Y volaría De piel en piel Y quedaría Este refugio Donde te amé Si no fueras tú Pero eres tú Y este es tu mundo Créeme Te juro Que vas a volver Si no fueras tú Me perdería Y volaría De piel en piel Tu recuerdo Lo enterraría Fuera es historia Mujer Si no fueras tú Me perdería Y volaría De piel en piel Si no fueras tú Yo quemaría Este refugio Donde te amé Si no fueras tú Me perdería Y volaría De piel en piel Yo estoy atado A tu vida A tus besos A tu piel Si no fueras tú Me perdería Y volaría De piel en piel Pero eres tú Y qué puedo hacer Si no fueras tú Me perdería Y volaría De piel en piel No te puedo Dejar de mí No te puedo Sacar de mi mente Si no fueras tú Me perdería Y volaría De piel en piel Tú eres Tú eres La más De mi vida Y aunque conmigo Es que soy para ti Prohibida Que no puedo yo vivir Siempre a escondida Prohibida Me censuras por no haberte conocido Hace tiempo sin estar comprometida Prohibida Me reclamas que mi amor de ti se olvida Y no entiendes Y no entiendes que en tu amor estoy perdida Siento que tus ojos devoran los míos Y mi sangre se convierte en ríos Que corre mi cuerpo Sin temor al tiempo Ni a lo que dirá Si sigues pensando que yo soy prohibida Te reto ante el mundo A ver si me olvidas Sin que brote el llanto Apuesto a mi vida Que no lo harás Estás escuchando Al DJ De la fórmula De tus rumbas DJ Carlos Daniel Mi vida Que pretendes olvidarme estoy perdida Y al pensarlo mis noches se vuelven frías Prohibida Por querer cambiar mis días soy atrevida Mis ansias se condenan y castigan Prohibida Todas leyes que te impones Prohibida Hoy prefiero para siempre estar dormida Siento que tus ojos devoran los míos Y mi sangre se convierte en ríos Que corre mi cuerpo Sin temor al tiempo Ni a lo que dirá Si sigues pensando que yo soy prohibida Te reto ante el mundo A ver si me olvidas Sin que brote el llanto Apuesto a mi vida Que no lo harás Yo soy la mujer La mujer prohibida No tengo derecho No tengo salida Tantas cosas le he negado al amor Y no puedo seguir sufriendo cada día Yo soy la mujer La mujer prohibida No tengo derecho No tengo salida Es engañarme No puedo No quiero No acepto ¿Por qué no me entiendes? Yo soy la mujer La mujer prohibida No tengo derecho No tengo salida Y me tienes Metada Música Yo soy la mujer, la mujer prohibida, no tengo derecho, no tengo salida La salida no encuentro que me queme, que me oriente en este lagerito Yo soy la mujer, la mujer prohibida, no tengo derecho, no tengo salida Hasta soy de un compromiso, pero mi corazón y mi cuerpo se revelan Yo soy la mujer, la mujer prohibida, no tengo derecho, no tengo salida Lo he venido a molestar, doctor, aunque sé que no tengo cura Y que solo me queda encomendarme al señor de las alturas Y no piense por favor, doctor, que estoy loco de remate Tengo roto el corazón, lo sé, y eso no puede arreglarse Unas pastillas de amnesia, por favor, doctor Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde venden? Que quiero olvidarla y no sé qué hacer Su estrella me sigue, de noche y de día La siento en el alma, me quema la piel Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde encuentro? Si no las consigo, puede ser fatal Fatal, fatal se lo juro, porque me doy cuenta Que al querer olvidarla, la recuerdo mal Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde encontraré? Lo he venido a molestar, doctor, aunque sé que no tengo cura Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde encontraré? Olvidarla es urgente, quiero sacarla de mi mente Y no sé con qué Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde encontraré? Unas pastillas de amnesia, que estoy lleno de tristeza No encuentro solución ¡Dale por arriba! Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde encontraré? Tengo roto el corazón, lo sé Y eso no puede arreglarse Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde encontraré? Su recuerdo me persigue Hasta en mis sueños me destroza el pensamiento Vamos a olvidarla Es imposible, cada vez pienso en ella Vamos a olvidarla Vamos a olvidarla Doctor, consígame la forma Para poder ignorarla Vamos a olvidarla Y no piense que estoy loco de remate Vamos a olvidarla Quítela de mi camino Que no puedo olvidarla Vamos a olvidarla Unas pastillas de amnesia Por favor, doctor Público oyente Llegamos al final de esta sesión Esperando haya sido de su total agrado No olvides comentar Y compartir en tus redes sociales